Música 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí con la torta? Aquí, aquí echándole ganas con todo. ¿Ah? Déjame tú, pues. Vamos, estamos. La torta en menos de una hora, padre. ¿Cien por dos? ¿Hola? ¿Cien por dos? Doscientos, vamos acá, doscientos por cita. ¿Cómo estamos ahí? Bien, bien, por acá, padre. Saludos. ¿Cómo estamos, burrito? Echándole los dulces. Pero no te los comas. ¿Vos a lo mejor que sabes? ¿Qué es lo que más te, que no te molestaré en mis sueños. No sabes en mí, te voy a vivir en su vida. Y que te me entrega Dios. ¿Vos? Ahí están los micrófonos. Ahí están los micrófonos. Aquí tenemos a Cholloncito. ¿Qué tal? Una entrevista antes del evento. Bienvenidos, aquí estamos ya de toque de Bocaposa Para darles una tarde de mañana a los niños de diversión Así es de que quédense con nosotros porque esto aún falta mucho todavía Así que quédense con los patos Ey, los patos y los patos, miren los patitos, miren que lindo por acá Bueno, 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 dos, tres, dos, tres, probando, uno, dos, tres, uno, dos, tres Qué belleza el lugar, qué bonito, Bocaposa Ok, cómo están todos los niños Están nuestros amigos, Rabanito y Choyoncito colaborándonos en este evento La energía, la energía, la energía es, ¿verdad que sí? La energía es, señorita, una pregunta, ¿le molesta la bulla? Disculpe a usted, ¿le molesta la bulla? No, vaya, ¿andé va? Ok, vamos a hacer una cosa bien bonita Le vamos a pedir, por favor, que se regale por primeramente usted un fuerte aplauso Por estar en este bonito lugar Regálese un fuerte, un aplauso No, no, miren, cuando yo le dije un aplauso, es así, miren Ok, regálese un fuerte aplauso Uno Uno Ay, no, uno A la señora ¡Jajaja! 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 Ok, vamos a hacer una cosa, le vamos a pedir por favor que le regale un fuerte y caloroso aplauso a los organizadores de este bonito evento Así que todo esto es a beneficio de ustedes, que fuertes los aplausos para el amigo ¡Saludable! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí el sonido! ¡Jajaja! ¡Vamos a regalar un fuerte y caloroso aplauso al compañero Juan Aguirre! ¡Jajaja! ¡Que le traje la silla donde usted está sentadito! ¡El de las tortas! ¡Vamos a regalar un fuerte aplauso a nuestro amigo Ulises que trae las tortas algo empolvaditas pero ricas! ¡Gracias a Iris! ¡Gracias a Iris que le donó las tortas Iris! ¡Vaya! ¡Y gracias a Iris que le donó las tortas también! ¡Fuelven los aplausos! Ahora, le vamos a dar gusto dando aplausos Le vamos a regalar primeramente un aplauso a nuestro Señor Jesucristo que gracias a él estamos reunidos en esta mañana Ok, traemos muchos juguetes, traemos muchos juguetes para todos ustedes Ahora le voy a decir que me levante la mano ¿Quién quiere premio? ¡Ya! ¡Y todo es verdad! ¿A tu hora van a hacer? Voy a hacer las milas Ok, vamos a ver Yo estaba buscando a... Me dice el Señor que vamos a regalar dos tablets Vamos a ver, ¿tienes que ganarse las tablets? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! ¡Son más! ¡Más estables! ¡No más! ¡Son 5 estables! ¡Ocho! ¡Ocho estables! ¡Sí! ¡Para que vean ellas nunca se cargan! ¡Sí! ¡Que nunca se acaba la batería! ¡Cómo no! ¡Las andas cargando! ¡Ah! ¡Vos las andas cargando! ¡Ah! ¡Por eso! ¡De eso sí! ¡Andalas cargando! ¡Usted sí las tiene que andar cargando! ¡Jejeje! ¡Ok! ¡Vamos a hacer algo bien bonito! ¡Ok! ¡Vamos a hacer algo bien bonito! ¡Vamos a hacer algo bien bonito con todos ustedes! ¡Nos vamos a divertir! ¡Así de que! ¡Vamos a ver! ¿Quién ha visto a mi amigo? ¡No! ¡Usted no ha visto a mi amigo! ¡No! 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 Estaba buscando... ¡No! ¡Por favor! ¡No te vayas a ahorcar hijo! ¡No vayas a hacer esto! ¡Ah! Estaba poniendo lazo para la piñata acá... ¡Dios mío! ¡Ok! Yo andaba buscando por supuesto a... Ya te voy a dar la garrucha... ...a un amigo... ...que... ...que... ...si vos te vayas a buscarla... ...a un momento de diversión... ...no sé si alguien lo ha visto... ...el viene desde lejos... ...el viene de los United States... ...por supuesto... ...se te está cayendo nieve... ¡Dios mío! ¡Está nevando! O el señor se está haciendo allá arriba... ...el comimiento se está esparciendo... ¡Uy! ¡Vamos a hacerlo así... ...y le vamos a pedir por supuesto... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Por qué nos acercan un poquito más para... ...estar más? ¡Ya vamos! ¿Para que no quede en la espalda? ¡Oigame! ¿Y usted quién es? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¡De mi mamá! ¿De dónde salió? ¡De mi mamá! ¡Uy! ¡Qué grande es el mundo donde su mamá anda! ¡Que salió chiquito! ¡Pamado! ¡Ah salió chiquito! ¡Eh! ¡Oigame! ¡Ah! ¡Se fue la de mí otra vez! ¡Está protegido! ¡Mira! ¡La fiesta con la gente bonita iba a ver! ¡Sí! ¡Pero no han venido! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se aquí con la gente! ¡Mira! ¡Ya te fijaste aquel grupito que está allá! ¡Ajá! ¡Ellas! ¡No sabes quiénes son! ¡Aquellas! ¡Sí! 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 ¿Quiénes son? ¡Ellas son las Pandoras! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué vos? Es que cuando venía, venía a caminar ahí todas las pandas! ¡Mira! ¡Jejeje! ¡Este grupito que está aquí ya sabes cuál es! ¡Ah! ¡Ellos! ¡Sí! ¡No! ¡No sé cuál es! ¡Ellos son el grupo menudo! ¡Jejeje! ¡Ah! ¿Y por qué vos? ¡La muchacha de Naranjal es Ala! ¡Jejeje! 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 Aquí hay una niña bien bonita! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Que tiene los ojos color cielo! ¡De verdad! ¿Y por qué no tiene color cielo? ¡Azulito! ¡Son bien azulitos! ¡No! ¡Es color cielo porque tiene una gran nube aquí en medio! ¡Jejeje! 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 ¡No! ¡Vamos a hacer algo bien bonito! ¿Qué te parece? Este... ¿Tú crees en los milagros? ¿Qué no vas a creer en los milagros vos? ¡Si los milagros existen! ¡Claro que existen! ¡Claro que existen! ¡Vamos a ver! ¿Qué te creen en los milagros? ¡Oye! ¡Jime! ¡No! ¡No! ¡No!